Mi querida familia de fuerza, ¿cómo están? Hoy es un día especial, es un día diferente. Mi nombre es Daniel Torres. Daniel Torres, ya me conocen. No siempre nos ven en cámara, pero con un gusto saludarlos ahora en este formato. Mi querida familia de fuerza, ¿cómo están? Aquí Miki Torres, muy feliz de saludarlos por este medio que justo nos van a ver más seguido. Nos van a ver más seguido, nos van a ver más seguido. Es una de las razones por la cual estamos haciendo esto, porque va a haber cambios en el programa. Viene una nueva etapa, vienen cosas diferentes. Y si tú nada más me estás escuchando, pues bueno, vea YouTube. Vea YouTube o vea nuestro Instagram, donde va a estar todo esto en video. La razón de esto, de hacer este episodio especial, es para comentarles a ustedes. Informarles. Informarles a nuestra nueva familia de fuerza, de que el día de hoy culminamos con nuestra segunda temporada. Con mucho éxito. El podcast, una segunda temporada muy exitosa, que nos deja muchas enseñanzas, creo que a nosotros y espero que a ustedes también. También todo esto con el fin, justo como lo decía mi hermano, de tener un tiempo para cambiar algunas cuestiones del podcast, mejorar muchísimo, para que ustedes estén más contentos con nuestro espectacular servicio podcastero de Hermanos de Fuerza. Exactamente, mi querida Comunidad de Fuerza. Entonces, para eso es muy importante que ustedes sepan que este es el último episodio de la segunda temporada, así que nos vamos de vacaciones por un tiempo, pero no es realmente de vacaciones, sino trabajar mucho, porque la tercera temporada se viene dura, se viene intensa, se viene con muchísimo más contenido. Y para mí lo más importante es agradecerles inmensamente por todo el apoyo que tuvimos esta segunda temporada. Gracias de entrada a toda la gente que vino a Hermanos de Fuerza, gracias a todos los invitados tan increíbles que tuvimos y gracias a ti que nos estuviste escuchando todos los jueves y el último el lunes, que bueno, ese cambio ya se va a quedar. Así va a ser la tercera temporada, queremos ver cómo lo recibieron ustedes y fue bastante bueno. Entonces, pues bueno, muchas, muchas gracias por eso. Les compartimos porque ustedes son parte de esta familia de Fuerza, que esta segunda temporada fue mucho más exitosa en cuanto a la gente a la que llegó este mensaje, a la que llegaron en sus historias, que la primera, entonces, se los agradecemos de corazón y orgullosamente podemos decir que somos el mejor podcast de MTP, Toluca, Salmantotengo y Ángel Torres. Sí, señor. Sí, definitivamente. Como decía mi hermano, para nosotros este tiempo que ya llevamos un poco más de un año con el podcast, pues nos sirve mucho para aprender y mejorar con base en los comentarios que ustedes nos dan, que al final ustedes es la razón por la cual hacemos todo esto. Entonces, a partir de esos cambios, una de las razones, entonces, a partir de esos cambios que ustedes nos retroalimentan es que decidimos hacer esta pausa un poco más prolongada antes de salir con la tercera temporada, pues para mejorar muchísimo y para llevarles cosas de mucho mayor calidad, ¿no? Entonces, pues igual, como dice mi hermano, agradecer muchísimo a ti que estuviste en el programa, que me estás escuchando y a ti también que me escuchaste, nos escuchaste por una, dos, tres, cuatro o a lo mejor nos escuchaste toda la temporada, lo cual te pone en un lugar muy especial de nuestro corazoncito. Sí, tú siempre vives. Entonces, esa... Y algún día tenemos llegado unas calcetas. Algún día hemos prometido un chingo de calcetas que nunca han llegado, pero sí. Bueno, el tema era, pues, darle un poquito el cierre a esta segunda temporada, como dice mi hermano, afortunadamente en temas numéricos y estadísticas fue mucho mejor que la primera, lo cual nos deja muy contentos porque ese mensaje está llegando a más personas, lo cual es el fin último del programa, ¿no? Entonces, ahora vamos a tener una pausa, nosotros les haremos saber en una publicación cuándo volveremos, cuándo se reabre el telón y volvemos a salir en escena. Ahora, como dice mi hermano, habrá sorpresas en video, algunas cosas que ya están pensadas, pero, bueno, por el momento es cerrar esto, agradecerles mucho por haber acompañado a Hermanos de Fuerza en esta segunda temporada y estamos convencidos de que la tercera será aún mejor. Bueno, muy bonito discurso, muy bonito y muy propio como usted, mi querido licenciado Lanito Torres, sí, este, pues nada, realmente lo que quisiéramos compartirles ahorita es un poco de lo que fue este trayecto para nosotros, cómo fue esta segunda temporada, qué cosas nos gustaron, qué cosas no nos gustaron mucho, bueno, a mí creo que no hubo nada que no me gustara mucho, creo que en general todo me gustó, creo que en general todo estuvo chido, todo estuvo padre, pero definitivamente para mí si de algo puedo hablar es que la sección de Hermanos de Fuerza Reloaded, creo que esa es la que ha sido oro molido, la verdad, digo, todas están madrísimas y nos encanta que a algunos les gustan más otras, a algunos les gustan los deportistas, otros prefieren otro tipo de historias, otros la de los hermanos, a otros, este, increíblemente resulta que son muy morbosos y polémicos porque les encanta escucharnos debatiendo de temas polémicos, eso vimos que les gustó, muchachos polémicos. Entonces eso va a continuar. Bueno, exactamente, exactamente, eso va a continuar, o sea, para nosotros ya después de dos temporadas es evidente que el tema de las historias de gente exitosa, las historias de los hermanos y que nosotros dos nos pongamos a debatir de cosas polémicas son lo que a ustedes les gusta. Entonces, sobre ello vamos ahí, salvo como siempre alguna otra cosa que se nos vaya ocurriendo en el camino porque eso también le agrega salsita, ¿no? Salsita a este programa, pero pues o sea, definitivamente yo creo que de algo que yo me quedo mucho esta segunda temporada son esas historias de los hermanos que tuvimos, que personalmente me apachuraron el corazón, pero con mucho, o sea, fue un apapacho el corazón. ¿Tú qué tal? Ok, yo, yo creo que al final igual, ¿no? O sea, este podcast a mí, y te lo decía el otro día, o sea, para mí sí, mi vida es un antes y un después de llamarnos de fuerza definitivamente, no solo por ustedes que nos escuchan, sino por toda la gente que hemos tenido el honor de conocer, que ahora creo que los dos podemos llamar amigos, o sea, gente que invitamos, gente muy especial, muy talentosa, muy exitosa, que invitamos a que nos contaran su historia y a partir de ahí ahora pues tenemos una relación de amistad con ellos y eso para mí es increíble, ¿no? Y creo que la idea de todo esto es justamente que pues nosotros al final somos los que tal vez hablamos con estos personajes, pero la idea es que tú que nos escuchas, pues conozcas su historia de una manera mucho más personal, ¿no? Entonces, pues yo me quedaría, es difícil yo quedarme con algo, creo que sí, justo esto de invitar hermanos ha sido algo muy padre, porque eso sí, nadie lo hace, o sea, no hay ningún programa que haga eso que hacemos nosotros y al final eso hemos visto que también a ustedes les llama la atención, ¿no? Entonces, pues yo me quedo, híjole, con muchísimas cosas, sobre todo pues aprendizajes en cuestión de motivación, de deporte, de mentalidad, de familia, hablando de temas de hermanos y pues muchísimas cosas que yo espero, genuinamente espero y deseo, que esas mismas cositas que a lo mejor nosotros nos quedamos o que yo me quedé, se hayan impregnado de alguna manera en ti que nos escuchas, ¿no? Que al final esa es nuestra intención y pues nada, creo que eso es... Creo que algo muy importante que no mencionó esta segunda temporada fueron que tuvimos la gran bendición y gran honor de colaborar con dos grandes podcasts, que es gente que hace esto mismo que nosotros hacemos, que hicimos un vínculo increíble, así que no puedo no mencionar y mandar un saludo grande, grande y muy especial a nuestros hermanos de hoy es el día, a Mau y a Alu, que se han vuelto brothers y también un gran, gran abrazo a Yella Correa y César Lunex, que también son timpasos y también generamos unas dinámicas súper, súper padres, entonces espero que... y eso también definitivamente sé que les gustó a ustedes, el poder conocer diferentes programas, no solo nosotros, sino que también puedan abrir sus lindos oídos hacia otros podcasts hermanos como lo son Yella Correa y César Lunex y hoy es el día que de verdad son hermanos muy especiales de la familia de fuerza y también agradecer inmensamente Equipo Censes, que ha sido el primer patrocinador oficial que ha creído en este proyecto y que definitivamente aparte ha sido una puerta increíble para desafiar nuestros límites, para conocer más gente, para retarnos y que no les podría yo invitar más y recomendar más que si algún día quieren cambiar su vida en tema deportivo, si quieren hacer un reto, si quieren empezar a correr, no hay un mejor lugar que Equipo Censes, entonces también un abrazo gigante a toda la gente de Censes que nos ha arropado y nos ha recibido como en nuestra casa y que los amamos por siempre y que si tú quieres ser parte de esta familia, pues mándanos un mensaje y que estemos de vacaciones. Bueno amigo Daniel, exactamente, que justo más que vacaciones de verdad va a ser chamba para nosotros, para estar listos para esa tercera temporada que seguramente será increíble y pues sí digo yo también agregaría a todos los invitados que tuvimos, a Ricardo, Horacio, ¿quién más tuvimos? ¿A quién? A Marcos. A Marcos, tuvimos a Winston, yo sé malo con los nombres, se me van pedo con los nombres, pero tuvimos muchísimos y cómo no habrá de serles, al final ellos son los que hacen que el programa es una realidad. Y pues tal, yo por último te invitaría a que cuando nos escuches, pues compártenos ahí tu historia de que nos estás escuchando, etiquétanos, eso a nosotros la verdad nos da muchísimo gusto, tuvimos la fortuna de recibir muchos mensajes de gente que nos decía que wow, el episodio fue increíble y nos mandaban algunas frases de lo que habían escuchado que les había gustado y todo eso para nosotros es muy padre recibir ese tipo de comentarios y saber que hay gente detrás a lo mejor de una pantalla o del coche o de donde sea que nos está escuchando y que nos puedan ustedes compartir eso, o sea, compartir que nos están escuchando y compartir qué les gusta, qué no les gusta y todo eso para nosotros es bien valioso. Entonces, pues yo te invitaría a ti, hermano o hermana de fuerza, a que hagas eso, a que cuando nos escuches, pues le tomes una foto si me estás escuchando en tu laptop o en tu celular, un screenshot o al coche o a lo que sea y que nos etiquetes para nosotros saber que nos escuchas y compartirlo y hacer que esta familia pues vaya creciendo mucho más, ¿no? Igual que se puedan suscribir en YouTube, no sé en dónde van a ser, en TikTok, en TikTok ahí también está. Está bueno, está bueno. Ahí está bueno. O sea, como que ya nos pueden buscar en prácticamente todas las plataformas, todas las redes sociales que existen y a nosotros nos ayuda mucho justamente que ustedes compartan, que comenten, que hagan todo lo que tengan que hacer para apoyar a que esta familia y esta comunidad crezca, ¿no? Entonces, sí, pues justo como te decía ayer, como que la gente que nos sigue en Spotify es gente muy constante, o sea, siempre están ahí, pero nos encantaría justo que nos demuestren ese amor, ¿no? Si quieren hacerlo, demuéstrenos ese cariño en sus redes sociales y mándenselo a quien ustedes quieran, pero de verdad muchas, muchas gracias por habernos acompañado, como dice mi hermano, a toda la gente, a todos los invitados, a los que escuchan, a los que comentan, comparten, a toda la gente que se rió con hermanitos de fuerza, hermanitos de porcita, que también es una gran excepción, que llegó para el lance, entonces, también gracias a todos, qué bueno que les haya gustado, al final de cuentas, yo creo que, honesto, les tengo que ser muy honesto, la primera razón para mí de hacer esto es compartir esto con mi hermano, pero la segunda razón sí es darles un mensaje positivo a todos ustedes y eso espero que siempre lo tengan muy en cuenta, que somos dos hermanos que con un chorro de cariño, que con un chorro de esfuerzo, que no sabemos, o sea, no estudiamos esto, nos metemos en unos rollotes de edición, de micrófono, porque no nos dedicamos a esto, no tenemos idea de cómo hacer esto, pero lo hacemos con un montón de cariño, con ganas de tratar de aportar algo positivo a ustedes, que se pasen bien, que se rían así como nos divertimos nosotros y que sea algo de valor para su día a día y que los ayude a lo mejor en un momento que no están tan felices, que siempre en el episodio de hermanos de fuerza, les saque una buena sonrisa. Sí, justo, y creo que ese es un tema bien importante, que es algo que yo he pensado a veces, o sea, de que le dedicamos un montón de tiempo a grabar y a lo mejor a editar los videos y ahorita ya estamos trabajando pues como con una agencia para temas de, pues de subir clips a TikTok, cosas así, este, edición de imágenes para subir publicaciones a Instagram y todos nosotros ganamos cero pesos de eso, literal, no ganamos nada, y a nosotros nos cuesta lana hacer eso, entonces pues creo que es eso, o sea, es al final como una intención muy genuina de, pues sí de divertirnos nosotros, la neta, porque también nos la pasamos muy bien, pero de poder compartir un mensaje a ustedes que pues les sirva de algo, habrá quien les sirva más, habrá quien les sirva menos, pero que por lo menos podamos aportar algo al bienestar y al autoconocimiento y al crecimiento de la gente, o sea, de ti, familia, familiar, tu fuerza, hermano por hermano en fuerza, es nuestro objetivo final, ¿no? Entonces, pues sí, la verdad te ha quedado eso, o sea, es como el dinero y el tiempo que le dedicamos a algo que pues hoy no nos genera prácticamente nada de lana, pero que sigue siendo algo, o sea, esto, no, justo ahorita, esto que estamos grabando ahorita, pues son las 4 de la tarde en un lunes, en el cual yo tendría que estar, pues tendríamos que estar cambiando y estamos pues aquí tratando de compartir algo con ustedes, ¿no? Entonces, pues nada, mi último mensaje sería nada más de agradecimiento y que esperen la tercera temporada, que definitivamente va a ser mejor, ¿no? O sea, la primera fue muy buena, la segunda fue muy muy buena, la tercera será muy 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 otra, ultra buenísima, ¿no? Entonces, yo me despido, mi nombre es Daniel Torres, Daniel Torres ya me conocen una vez más, mil mil gracias por escucharnos, por seguirnos, por estar ahí al pendiente, por ver este video y Chido One. Muchas gracias, comunión de fuerza, los amamos con todo el corazón para hoy y para siempre, nos vemos próximamente en una nueva temporada, nuevos episodios, nuevas dinámicas, nuevas aventuras, ahora sí van a llegar las calcetas hasta donde tú estás, te lo prometemos que la tercera temporada es las calcetas entregadas y más merch que nadie ha pedido, pero nosotros seguiríamos haciendo para ustedes, ¿eh? Próximamente va a haber unos trisups, ahí se las dejo, pues si alguien quiere llegar a pedir uno, ahí vamos a estar, entonces, pues nada, los amamos con todo nuestro corazón, gracias por estar con nosotros, a mí me encuentras como Miki Torres, estamos como hermanos de fuerza en absolutamente todas las plataformas habidas por haber y próximamente vas a ver contenido en Facebook y en muchos más lados, entonces, gracias por estar con nosotros, gracias por hacer este sueño realidad, gracias por acompañarnos y nos vemos próximamente. Y eso sí, recuerda siempre que nunca te rindas y la buena suerte te encontrará. Querido familiar de fuerza, ¡adiós!